Arruina los planes del rey del crimen Esto es The Amazing Spider-Man vs The Kingpin Uno de los tantos juegos aparecidos del superhéroe Arácnido Que apareciera de primera cuenta en el Genesis o Mega Drive de SEGA Y que debido a su buena recepción Es que se optó por desarrollar esta versión para el Master System Y el cual es uno de los últimos videojuegos para el sistema Que salieran a la venta de manera oficial en Norteamérica En este videojuego El villano Kingpin ha inculpado a Spider-Man de plantar y esconder una bomba Por lo que para limpiar su nombre El superhéroe y amigable vecino Deberá de buscar 5 llaves que serán necesarias para desactivar la bomba Teniendo que enfrentarse a diversos malhechores Así como a varios de sus enemigos más recurrentes Que buscarán el impedir que logre salir victorioso Para la época, este juego plataformero Era un tanto ambicioso por el contexto y desarrollo que lleva Ya que, como es de suponer La historia se irá contando en paneles de tipo cómic Spider-Man puede moverse de lado a lado Así como trepar por paredes o columpiarse con su telaraña Que cuenta con un innovador e interesante método de tomar fotografías Y un reloj o contador interno que representa la amenaza de la bomba Por lo que si se deja pasar tiempo Esta estallará y Spider-Man será considerado como el culpable o responsable de la situación El juego se desarrolla por niveles Donde por lo general Deberemos de derrotar a todos los enemigos menores Antes de enfrentar al villano principal en turno Y así obtener una de las llaves Después de derrotarlo Y entre cada uno de estos Saldrán los paneles con imágenes y texto Que irán contando el desarrollo de la historia Además de que si así lo decidimos Podemos tomar un pequeño descanso O retirarnos durante una escena Siempre y cuando recibamos el icono de parte de Doctor Strange Pero a expensas de perder algo de tiempo Del contador para la bomba El tomar estos descansos Hará que recuperemos parte de nuestra energía La cual podremos perder Al recibir daño por los diversos enemigos presentes Que pueden ir Desde personajes enemigos Hasta trampas U objetos dispersos en los niveles Otro de los aspectos Que hizo diferente O único a este juego Es que Spider-Man Puede tomar diferentes fotos De los enemigos menores O los principales Al final de los niveles Donde dependiendo el caso que sea Peter Parker Recibirá un pago Por dichas fotografías Y además de incrementar El marcador de puntos Le servirá Para crear cartuchos de telaraña Que podrán ser usados Durante los niveles Además de lo que ya se mencionó Spider-Man puede saltar Y atacar de diferentes formas Desde golpes de pie Una patada aérea Y un agachado Hasta lanzar su telaraña Para atrapar E inmovilizar a los enemigos Por un breve lapso de tiempo El cual puede ser utilizado Para derrotarlos Con mayor facilidad Además Cada una de estas formas de ataque Tiene diferentes niveles de fuerza Por lo que parecería Que a veces No causamos ningún daño Pero sobre todo Se siente que los golpes normales No conectan del todo O atraviesan a los enemigos Por lo que la mejor estrategia Es atrapar a los enemigos Con la telaraña Y buscar trabarlos Con una serie de ataques Y ocasionando Uno de los puntos bajos del juego El cual es Que cualquier cosa Que toque Spider-Man Lo hará retroceder o caer Si está pegado a las paredes Lo cual No solo es sumamente molesto Sino que le da al juego Una dificultad algo injusta O desbalanceada Que sumado al control Que por momentos Se siente raro O poco responsivo Hacen que el jugar Pierda bastante de su valor O que no logremos avanzar Los gráficos Que si bien Eran bastante básicos De la época Presentan un nivel Aceptable de calidad Donde se puede distinguir Claramente A Spider-Man Con sus respectivos colores Y diseño Hasta los enemigos menores Como los delincuentes Y claro Los personajes Como el Doctor Octopus O el Lagarto Además de que En los paneles Tipo cómic mostrados La calidad Al mostrar a los personajes Está manejada De buena manera Con diversos fondos Y escenarios Que van desde edificios Bodegas Cloacas Etcétera Con un buen manejo De color O contrastes Entre diversos tonos Y por el aspecto De la música Esta se encuentra Por debajo De lo básico O standard No luce realmente Y los efectos De sonido Suelen resaltar Más en cuanto a volumen Pero sin una calidad Realmente considerable The Amazing Spider-Man Versus The Kingpin No tiene mucho O casi nada De sorprendente Como su título indica Salvo el hecho De ser principalmente Un juego De este personaje De cómic Para el sistema Y tal vez Por las mecánicas Manejadas De la toma De fotografías La bomba Contratiempo Que genera Una sensación De estrés O presión O la manera En que Spider-Man Se puede pegar A las paredes Para escalar Así como el hecho De poderse columpiar Con su telaraña Pero que por aspectos Como el poco cuidado Con el control Y la jugabilidad En sí Esta es solo Una curiosidad Que valdría más La pena de conocer En los otros sistemas En los que este juego Llegó a tener presencia Muchas gracias Por haber visto este video Si te gustó No olvides darle pulgar arriba Compartirlo entre tus contactos Y suscribirte a nuestro canal Nos vemos en el siguiente GameX ¡Suscríbete!